Las categorías D y E, en femenino y masculino, disputaron este miércoles 21 de junio la final regional de pista y campo de Juegos Estudiantiles 2023. El Polideportivo de San Isidro del General fue el escenario de esta actividad que reunió a representantes de diferentes zonas del cantón. Es importante estos juegos porque uno se autoconoce y uno va conociendo las competencias en las que uno es bueno, siempre debe estar emocionado en las competencias, entrenar bastante y más que todo tener también esa energía de poder hacer las cosas. Yo creo que es un orgullo, a pesar que sea un evento pequeño, porque son estudiantiles, para mí es un orgullo siempre representar a mi comunidad, a mi colegio. Venir de un lugar en el que no se desarrolla tanto este deporte, para mí es algo bonito. Con respecto al evento, de incentivar a los jóvenes que cada vez sean más, que vengan, apoyen estos eventos y así se descubren talentos. Yo siento que lo más importante es representar a mi colegio, a las personas que asisten, a mis maestros, a todos, representar a mi comunidad, a mi pueblo en sí, al colegio de alguna vez. La verdad estoy muy orgullosa de poder representar el cole y es algo que me gusta, porque si no me gustaría no estuviera aquí, pero me encanta la verdad y quiero que el cole quede en alto. Y compartir con otros atletos, ¿verdad? También creo que es bonito, ¿verdad? También, sí, he tenido la dicha de poder estar con muchos entrenando aquí en la cantonal. Mucha emoción, mucha emoción, llevar a este escudo aquí representándolo y lo dejamos en segundo lugar, gracias a ellos. Mucha emoción, es muy bonito participar aquí, uno conoce mucha gente, interactúa y es muy bonito la verdad. Es una gran oportunidad y algo que me gusta y le da la libertad de expresar las habilidades de uno. ¿Cómo le ha ido en la competencia? Bien, el primer hit de 100 metros, concreté y terminé en el cuarto puesto, no pude clasificar a la segunda ronda. Luego participé en el de 200 metros, concretando el primer hit en primer lugar y ya finalizando para llevarme una medalla con segundo lugar. Muy lindo, el deporte es una actividad muy bonita, le ayuda a muchos jóvenes y es muy lindo representar a cada uno de nuestros colegios y la verdad es para mí un orgullo. 136 atletas participaron en esta final regional en Pérez Celedón.